Y el PP debe decidir o reconsidera esa decisión en la Asamblea de Ceuta el pasado viernes o no nos va a poder seguir reclamando la ayuda para aprobar sus propuestas en los plenos y en los ayuntamientos. Y, por tanto, nosotros tomamos nota y damos las relaciones por rotas. Por tanto, debe todo el mundo entender que ahora mismo el Partido Popular es cooperador necesario en la estrategia de deshumanización de Vox. Vox anuncian que rompen con el Partido Popular. ¿Esto qué significa? ¿Van a dejar, por ejemplo, de apoyar cualquier tipo de iniciativa parlamentaria que se presente a nivel nacional, en las comunidades autónomas, en los gobiernos regionales, en los locales? No, no, nosotros ayer no hicimos ese planteamiento en el Comité de Acción Política, no lo hice yo en la rueda de prensa. Y el PP debe decidir o no nos va a poder seguir reclamando la ayuda para aprobar sus propuestas. ¿Quiere decir eso que vamos a votar en contra sistemáticamente? No, por supuesto.